Ayer aún tenía 20 años y tantos sueños de vida yo forjé Más tantas cosas pasaron a mi lado que recién hoy las puedo comprender Yo tuve amores y vendía mucho tiempo que me dejaron herido el corazón Amores puros, traidores o violentos, que hoy el olvido, esa herida ya cerró Recordaré las manos de mi madre y esa maestra de un grado superior Que me enseñaba las letras y palabras con las que hoy escribo esta canción No olvidaré aquella estudiante que me juró para siempre su amor Ni aquel amigo que juntos compartimos Un cigarrillo, una copa, una canción Soñé la dicha, el amor y la fortuna Y con amigos de humilde condición Luchamos juntos labrándonos la vida Que hoy hay quedado tirado en un rincón La, 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 la Puerto Sánchez